¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos al día lunes 12 de junio y para mí como siempre es una alegría poder estar contigo, trayéndote la devoción matutina para jóvenes. Hoy, concéntrate en lo que quieres, esfuérzate, sé valiente y desde ya comienza a dar gracias por ello. La matutina para hoy trae como título, Inocente, 30 años después. El texto bíblico lo encontramos en Juan 8, 44 y nos dice El 12 de junio de 2012, la jueza dictaminaba que un dingo, perro salvaje, subespecie de lobo y autóctono de Australia, había causado la muerte de Azaria Chamberlain. Lindy Chamberlain, su esposo y el pastor adventista Michael Chamberlain acampaban con sus tres hijos en Uluru, en el desierto australiano, en agosto de 1980. En la noche, Lindy colocó a Azaria, de tres meses de edad, en una cuna en la tienda de campaña y regresó con los demás para cocinar al aire libre. Poco después, testigos escucharon gruñidos y a un bebé llorando y Lindy corrió a la tienda y vio como su hija era tomada por un dingo. Desde la muerte de Azaria en 1980, hubo 27 ataques de dingoes a humanos en Australia, tres de ellos fatales. Antes de este episodio, esto era desconocido. Este hecho dividió a Australia. Algunos estuvieron en contra de Lindy, acusándola de asesinar a su bebé, incluso como sacrificio en un ritual religioso. El hecho de ser adventista fue objeto de prejuicios y duras acusaciones. Así, en 1982, Lindy fue sentenciada a cadena perpetua por asesinato y su esposo fue acusado de complicidad posterior, con sentencia suspendida. Cuatro años después, se encontraron prendas de vestir de la pequeña en terreno de tingos. Lindy Chamberlain fue absuelta de cargos, dado que su culpabilidad no podía demostrarse más allá de toda duda razonable. Después de esto, los Chamberlain siguieron insistiendo en la justicia para lograr una resolución definitiva. Finalmente, luego de 30 años, un juez dictaminó oficialmente que la beba había sido matada por un dingo, reivindicando la versión de la madre y pidiendo disculpas en nombre de la justicia australiana por no haber hecho justicia. El caso fue tan famoso que se escribieron libros al respecto, y en 1988 se firmó una película titulada Un grito en la oscuridad, en la que Meryl Streep interpretó a Lindy Chamberlain y fue nominada al Oscar por esa actuación. Más allá de la curiosidad macabra de algunos, la cuestión en juego fue la condena injusta de alguien inocente. Es inimaginable lo que debió ser para una madre que todos creyeran que ella misma había asesinado a su hija de nueve semanas. Pero Dios puede comprenderlo muy bien. Él mismo es acusado por Satanás de no desear la felicidad de sus criaturas. Es presentado ante el universo como un ser despótico y antojadizo, que juega con la felicidad de sus criaturas. Muy pronto, en pero, el verdadero carácter de Dios quedará totalmente esclarecido ante el universo. Satanás se mostrará tal como es, y todos absolutamente reconocerán que Dios es amor. Hoy haz lo que puedas para mostrar a otros el verdadero carácter amoroso de Dios. Y para despedirnos, hoy queremos mandar saludos a Soledad Gallardo, ya que está cumpliendo años, y la saluda a Jessica Gandola. Así también, saludamos a Kerstinina. Ella recibe los saludos de parte de su amiga, Julia Salcedo. De la misma manera, queremos saludar a Kevin Batres, ya que recibe los saludos de parte de Gaby Linares. A nuestro querido amigo David Camelo, que se encuentra en Colombia, recibe los saludos de parte de su amiga, Laura Serna. Y por último, mandamos un saludo y un abrazo especial a Richard Ávila Jaimes. A cada uno de ustedes, un feliz, feliz cumpleaños, miles de bendiciones, y que Dios pueda seguir obrando en sus vidas. Que Dios bendiga a cada uno de mis amigos que hoy se dan cita aquí. Y mañana, los espero una vez más. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!